El saludo cordial para todos los amigos que nos acompañan, que nos ven, que nos escuchan, nos escuchan en www.radionoticiascuenca.com y en este momento pues Facebook Live para un diálogo y una jornada que vamos a proyectar varios temas de interés y bueno, le voy a dejar inicialmente a César Pinos, a quien le había invitado, para que venga con uno de los parientes de Lealud, que será motivo de una celebración. Pero digo yo, en medio de la pandemia, el evento más importante que tiene la ciudad de Cuenca, y coincide que hace 100 años pasó algo igual, que el evento más llamativo fue la llegada de Lealud a la ciudad de Cuenca desde Guayaquil en el avión, el telégrafo acá a la ciudad de Cuenca, no llegó el 3, pero llegó el 4. Y la verdad es que han pasado 100 años y esta hazaña se va a reeditar justamente pues este día 4, de acuerdo a lo que se ha planificado. Bueno, César, le doy la bienvenida, le voy a dejar aquí en el sitio para que converse, haga un diálogo que me parece muy interesante y que va a servir para dar un poco más de impulso a este evento a desarrollarse en la ciudad de Cuenca. Bueno, ven César, buenos días, bienvenido. Buenos días, Cleber, buenos días, amigos oyentes, y a través de la señal visual. Es mucho gusto para nosotros contar con la presencia de alguien que está relacionado con el evento del día 4, próximo, 4 de noviembre, 100 años del arribo del piloto italiano Elia Liut Giusti a la ciudad de Cuenca. Un acontecimiento que, como he manifestado en otras oportunidades, es digno de recordarlo. 100 años no se cumplen todos los días. Y esa es justamente la idea, esa es el pensamiento de la familia Liut, de, pues, destacar el acontecimiento de su ancestro, que es un tema ahora en todos los medios nacionales de mucha importancia, inclusive, diría yo, a nivel internacional, sobre todo Italia, que ha editado un libro exclusivamente para que llegue a la ciudad de Cuenca, tal como nos va a contar Fernando. Fernando está aquí con nosotros, él es Fernando Liut Narváez, sobrino-nieto de Elia Liut, el piloto italiano. Con él tuvimos la oportunidad de dialogar hace más de un año, justamente cuando andábamos con este afán de investigar, de saber un poco más, cada día que veíamos algo nuevo, que nos íbamos emocionando, pensando y poniéndonos en el cuerpo de aquel personaje para más o menos entenderlo. Y con un objetivo, digamos, posterior, de que las nuevas generaciones de Cuenca, inclusive de las generaciones actuales, se enteren de lo que realmente sucedió. Bueno, con este preámbulo, tenemos el agrado, como dije, de presentar a Fernando Liut, que está aquí con nosotros en este canal de información de la ciudad de Cuenca a nivel nacional. Hola Fernando, buenos días. Buenos días a todos. Primero quiero saludar a la ciudad de Cuenca por el Bicentenario. Gracias César y Cleber por esta entrevista en Radio Cuenca. Sí, mi nombre, yo soy sobrino-nieto de Elia Liut y lo más importante es que queremos resaltar la hazaña que realizó el piloto hace 100 años, un 4 de noviembre, en la ruta Guayaquil-Cuenca. Bueno, hay muchas cosas para conversar y disponemos del tiempo suficiente para hacerlo. Siempre en este trayecto, en este objetivo de escribir algo, nos hemos pensado y nos hemos preocupado de saber quién fue Elia Liut, primeramente. Pero, una vez que llega acá al Ecuador, con su juventud de 26 años, él debió haber tenido mucha acogida, especialmente femenina, digámoslo así, pues no es para admirarse, pero los héroes como los que señala la historia ecuatoriana, caso Mariscal Sucre, caso Simón Bolívar, pues tuvieron eso, ¿no? Y tuvieron que afrontar. Igual debe haber sido con Elia Liut, pero él, según se conoce, Fernando, no tuvo descendencia. Más, algunas formas de explicarlo pueden presentarse. Así es. Elia Liut acá se casó con la viuda Carmela Angulo, que ella tenía cuatro hijos. En su vida nunca llegó a tener un hijo por debido de salud. Pero, ante todo, César, lo que tú me comentabas, Elia Liut es oriundo de la ciudad de Fiume Veneto, una ciudad muy pequeña al norte de Italia. Él fue considerado un héroe nacional en Italia. La otra medalla recibió tres medallas, una de plata, por haber manejado todo tipo de avión fabricado en Italia. La otra medalla fue una medalla de oro, en la que se destacó como tener habilidades y destrezas en el vuelo. Y la tercera medalla, que fue la medalla más grande que le entregaron a Elia Liut, con condecoración y reconocimiento de la Primera Guerra Mundial, que le entregó el rey Víctor Manuel III, con la cruz de guerra por héroe. Esto ya reposa ahora en el Museo Remigio Crespo, ¿verdad? Sí, las tres medallas se encuentran en el museo. Igual, en el Ecuador también podemos considerar y no olvidar que también recibió algunas condecoraciones, como es la medalla de Sangurina, que en ese entonces le entregaban al mejor artesano de Cuenca y por la hazaña que realizó Elia Liut le entregaron a él. Sí, es la medalla Gaspar de Sangurima, justamente un personaje célebre desde el punto de vista del arte. Pero la entrega de ese título, ese recuerdo, es lo más importante en Cuenca, especialmente en las fechas del 3 de noviembre. Entonces, Elia Liut fue un personaje que vivió poco tiempo, digamos, ¿no? En Cuenca estuvo el 4 de noviembre, pero se conoce que el 19 de noviembre, es decir, dos semanas después, ya él se despidió y se fue hacia el norte. Sí, el primer rey fue el 4 de noviembre, el segundo el 19. El segundo vuelo lo realizó su compañero Ricardo Huichardi Ferrucio, que fue Cuenca-Riobamba. Y siempre, siempre Elia Liut le acompañó o estuvo presente en el momento del despegue y ayudándole con instrucciones para que realice un vuelo correcto y preciso. Consideramos que Elia Liut, siempre de lo que yo he podido leer de algunos libros y lo que nos comentaban en la ciudad natal, Elia Liut fue una persona muy generosa con su familia, con sus amigos, a qué tanto que cuando estuvo aquí en la ciudad o en el país, en el Ecuador, compró una hacienda para sus hermanos. Elia Liut, que es en la ciudad de Huigra, en ese entonces se llamaba La Quinta Ninfa, ahora es La Eterna Primavera. El Elia Liut bien carismático y ante todo, nunca dejó de tener esa simpatía hacia las demás personas. Sí, tuve la oportunidad en 1980 de conocer La Finca, que tú dices, eso queda en La Ninfa, punto de Namza, de Huigra un poquito hacia el occidente. Es un lugar hermoso, no sé si tú has estado en Huigra, es un lugar hermoso de un clima primaveral por donde pasa el tren con dirección a Quito y Guayaquil. Esto, durante la construcción del tren Huayaquil-Quito, fue un centro importantísimo. Ahí llegaron personajes como los hermanos Harman, por ejemplo, John y Archer Harman, y otros que fueron los artífices o quizás los constructores, ingenieros como ingenieros de la célebre obra de la nariz del diablo. Pasar por allí realmente es una cosa fantástica. Y entonces, si esto ocurrió entre los años de 1902 y 1908, cuando se inaugura ya el ferrocarril en Quito, después viene la segunda parte de la historia de Huigra. Es la presencia, a partir de 1902, más o menos, después de la llegada a Cuenca de Eliud, la presencia de él. Entonces, él tenía una finca en la que cultivaba tomate. Tomate, así es. Y en la parte de… él tuvo en Huigra y también tuvo en Ibarra. En Ibarra fue donde se dedicó más al cultivo. Y regresando a lo que tú en la anterior pregunta me habías mencionado sobre la atracción que llegó a tener Eliud por parte de la ciudadanía, yo creo que fue a nivel nacional, en especial cuando le vieron o pudieron observar aquellas personas que estuvieron en el momento del aterrizaje del avión. Dicen que las damas se lanzaban a ver si era… porque creo que les llegaron a considerar hasta un semidios inicialmente. Entonces, hay una historia que yo leí en un libro en la que cuentan que la primera reunión que tuvo Eliud fue con las damas solteras de Cuenca. Sí, y donde iba Eliud, ya luego de algunos meses que estuvo en el país, donde él hacía los vuelos, eran vuelos de acrobacia, y era tan riesgo lo que él hacía, que el avión a pocos metros de la tierra volaba, con la finalidad de demostrar su habilidad como piloto. Claro, muy bien. Les cuento a los amigos que nos ven y que nos escuchan, y a ti, Fernando, pues algo que me llena de orgullo, de satisfacción y queda para la historia, es que pude conversar con la primera reina de Cuenca, doña Lolita Carrasco Vintimilla. A ella la encontré en el asilo de ancianos de Cristo Rey. Tenía 87 años. Y bueno, yo hice, a partir de ese encuentro, con una entrevista y una larga conversación, un reportaje para un diario que había en Cuenca que se llamaba Austral. Pero yo lo conservo todo, ¿no? Inclusive las copias de este reportaje. Y ella me contó muchas cosas de Cuenca, cómo era cuando ella era joven, ella recordaba desde cuando tenía apenas 7 u 8 años de edad, y de los célebres personajes de la época, como Remigio Crespo Toral, Honorato Vázquez, Luis Cordero Dávila, Octavio Cordero Palacios, es decir, verdaderas lumbreras de la Cuenca, ¿no? Que ahora, por suerte, están sus nombres constando en lugares, en calles, en avenidas, en diferentes lugares como homenaje a estos individuos que son una muestra importante de la intelectualidad cuencana. Entonces, me vino la curiosidad de preguntarle que si conoció a Eliud. Me dijo, claro, lo conocí, lo vi. Creo que ella tenía entre 16 y 17 años, porque ella fue reina de Cuenca entre 1920 al 24, más o menos, o del 24 al 28, algo así, pero dice que lo vio, lo vio de cerca, inclusive recibió una sonrisa de él, y dijo, ¿qué recuerda de esa sonrisa? Ah, dice, inolvidable, una sonrisa dulce. Me miró, oiga, dice, y como a todas las chicas, nos estremeció, dice. Porque era un individuo, como tú anotas, como semidios, un hombre venido del cielo, un tipo extranjero, extraño, que no solamente era figura, sino que daba demostraciones que para la gente de Cuenca fue algo completamente increíble, ¿no? Entonces, mira, y hay otros. El caso del doctor Alberto Cordero Tamariz, con quien también conversé, si él me dijo que era niño, que apenas tenía él unos 4, 5, 6 años, más o menos, cuando lo vio en Jericó. Jericó es una zona que tú conoces, que queda en la entrada de Baños actual de Cuenca, ¿no? O Yanuncay, por ahí. Eso era, lógicamente, era con otra topografía, ¿no? Era una hacienda, según decía Eduardo Sánchez, que era una hacienda del cura Cuesta, Cuesta Vintimilla, ¿no? Cuesta Vintimilla. Sí, entonces, allí dice, fue el descenso. Entonces, hasta que limpiaron un potrero grande para que pueda aterrizar, y limitando, inclusive, el mismo piloto dice que hicieron una especie de cruz de tela para que él se pueda orientar de arriba, tal como hacen actualmente los pilotos de la aviación para los paracaidistas. Hacen la famosa cruz para poder, de noche especialmente, lanzarse y no salirse del espacio porque es muy peligroso, ¿no? Entonces, mira, tu ancestro viene a ser un personaje para Cuenca, caramba, considerado como un héroe, algo que está guardado y estará guardado por toda la vida. Y los cien años no se pasan todos los días. Así es, son cien años que podemos ahora vivir y sentir. Yo me imagino, yo vi en días anteriores el avión, y creo que dentro de mí retrocedió el tiempo, y lo admiro a Eliud como con un avión, tal vez rústico, ahora, pero en ese tiempo era moderno, logró atravesar la cordillera de los Andes, con dos acompañantes, llamémosle así, que era el reloj y la brújula, porque no tenía más sistemas de navegación de ese entonces. Y según la ruta, dicen que pasó por cajas, que tal vez por los vientos, ya que el avión no podía sobrevolar más de cinco mil metros, sino que tenía que bordear la cordillera de los Andes, para llegar hasta su destino, su travesía, que era llegar a la ciudad de Cuenca. Y también, ante todo, en un libro decía que inicialmente la Junta Centenaria de Cuenca le había indicado de que para ir a Cuenca tenía que ir primero en tren, el avión desarmado, y luego en mulas hacia la ciudad. Pero Eliud, un valiente, un intrépido piloto, mencionó que sólo a Cuenca llegaría volando. Y eso da que los sueños, los anhelos o las metas de uno se pueden lograr. Eliud creo que llevó a lo más alto su apellido, su valentía como piloto. Bueno, y hay para pensar y convencerse, porque él estuvo en vuelos, en operaciones de alto riesgo durante la Primera Guerra Mundial, y esto acá de Cuenca iba a ser un juego, ¿no? Un juego, pero no libre de peligros, ¿no? Sí. Y lo logró porque inclusive él narra que se perdió un momento. Sí, se perdió en el sector de Biblia, y lo que tú dices es verdad. Eliud voló por dos años en la Guerra de Italia, y tal vez él ya tenía conocimiento de lo que era la cordillera de los Alpes, pero no conocía la dimensión de la cordillera de los Andes, la altura, el tamaño, y también creo que luchó con la adversidad del viento, del clima. Sí, hay una diferencia, no, los Alpes tienen una altitud de aproximadamente 1500 metros, ¿no? Especialmente en los Alpes italianos y cerca de los Alpes suizos, ¿no? Así es. Pero acá los Andes están en la parte más alta, entre 3500 y 4500 metros. No es más alta. Sin tomar en cuenta la altitud del Cotopaxi, que está por cerca de los 6000, y el Chimborazo, que tiene 6300 metros. Pero bueno, no se puede considerar la cúspide de ellos porque no se sabe si los aviones pueden volar, yo creo que actualmente sí, lo hacen, ¿no? Por encima de esos nevados. Porque en ese tiempo volaban, el avión tenía que volar hasta 4000, 5000 metros, ahora el avión vuela sobre los 50.000 pies. Ya. Sí. Y yo estuve, tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Fiume, Beneto, y el alcalde Christian Bacher me indicaba que hasta 1920, él era el primer piloto que había volado a las dos cordilleras, de los Alpes y de los Andes. Así es, claro. Y hay una anécdota, no sé qué tú conoces, qué nos puedes decir, en cuanto al personaje, y que yo anoto en la publicación que hice, de que él obviamente atravesó el Atlántico trayendo, no un avión, sino, dicen que nueve aviones, ¿no? Es decir, a los pilotos héroes de guerra, igual que sucedió acá durante las guerras de la independencia, que no había dinero para pagar a los héroes y entonces les daban propiedades, las propiedades que habían sido antes de los españoles, les cedían para ellos, ¿no? De todos esos altos líderes líderes militares. Allá, en cambio, también les dieron aviones, ¿no? A precios bajos, no sé cómo sería ese negocio, ¿no? Sí, es verdad. Después de que terminó la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los países quedan un poco devastados por la parte económica. Entonces, el gobierno lo que hizo fue impulsar a los pilotos para que viajen a Sudamérica o al África a impulsar escuelas de aviación y el gobierno, como no tenía dinero, les ofrecían propiedades o aviones. Y ahí le cogió algunos aviones con la finalidad de impulsar la aviación en Sudamérica. Es así que, perdón, es así que llega con algunos aviones al Ecuador y lógicamente que estos aviones tal vez no estaban en perfecto estado todos, porque desconocemos qué tiempo volaron o si fueron derribados en un inicio. Pero durante su camino o su trayecto indicaban que en el barco le gustaba un poco el pócar. Cuenta la historia que perdió uno o dos aviones jugando. Esa es la anécdota fantástica de que el viaje, por supuesto, por el Atlántico era para algunos días, meses a veces. Entonces, a él le gustaba mucho el póker. Y jugaba y perdía los aviones. Y al final dijo, bueno, esto no tiene importancia. Yo tengo uno, pero ¿qué voy a estar discutiendo con el capitán del barco? Yo llevo uno y este es el que después compra José Abel Castillo. Los valores del avión, en algún momento investigué, era dependiendo porque primero la marca, modelo, hicieran de dos alas en ese entonces y de dos puestos. Entonces, iban desde 20 mil hasta 50 mil en la moneda de Italia. Liras. Liras. Así es. Pero como era parte de reconocimiento por las hazañas, entonces habían, a él le entregaron dos aviones como parte del reconocimiento de las hazañas. Y los otros aviones, él lo adquirió con la finalidad de conseguir para vender en Sudamérica. Claro, muy bien. Esto es tan interesante, amigas y amigos, que se mezclan, como decía Cleber el otro día, también las leyendas, se mezclan las suposiciones. Esto es cuando el individuo es muy importante, llega a constituirse en parte de un mito, ¿no? Como que no se puede a veces comprobar si realmente sucedió. Es el caso de que cuando volaba por Cañar había un agricultor que estaba con el arado y vio eso, algo realmente en el tiempo en que se ven, no se ve eso en el cielo, más que a ciertas aves como el cóndor, le dio un paro cardíaco y cayó allí. Y acá en Cuenca igual una señora que vio eso, era de edad y jamás había supuesto que iba a suceder eso, ¿no? Y entonces también fue afectada. Entonces no se sabe si es que realmente sucedió, ¿no? Así es, sí. Y hay un párrafo en un libro que yo leí que en 1920 todavía no le daban el calificativo de avión al aparato. Entonces decían que en ese entonces la ciudadanía en especial que vio en Cuenca lo calificaron de pájaro de acero. Ya, ¿no? Entonces esto se junta con la otra explicación o relato que hace el propio Eliud cuando dice que él a aproximadamente 15 metros vio un ave enorme que volaba junto a él, pues, ¿no? Yo le pongo que el cóndor le miró y se asustó. Él realmente dice que por el ruido del motor, no sé, habrá que comprobar ahora cuando venga, si son del mismo ruido, la misma capacidad de horsepower, como se llaman a todos ellos. Entonces, son de un ruido ensordecedor y esto al ave le asustó, ¿no? Sí, y hay una frase que pone Eliud cuando termina su vuelo y dice, he triunfado. Y una parte más abajo, he desplazado al único rey soberano de la cordillera de los Andes, el cóndor. Ya, claro. Y el cóndor, como tú sabes. En función del ruido del avión. Claro. El cóndor es parte del símbolo nacional, pues no. Entonces, una ave que, de paréntesis, está en vías de extinción. Pero, ¿qué es una maravilla? No. Es otra cosa que símbolo de la fuerza, de la altura, de la capacidad que puede tener un espíritu humano. O sea, se lleva hacia la parte humana en cuanto a lo que es el ecuatoriano, especialmente. Entonces, esto resulta ser hasta enigmático, porque como yo señalo ayer, en el Facebook y también en el Twitter, allí hay cosas que convergen, como por ejemplo, el sol, el cóndor y el ser humano, que significan la fuerza, la capacidad y la relación con la naturaleza, el afán de vencer a todos los obstáculos, ¿no? Así es, sí. Yo quiero indicar que en este 2020, las celebraciones por el centenario como institución de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo hay, el primer vuelo Guayaquil-Cuenca, también es un evento muy importante, pero también como familia nosotros tenemos los 100 años del apellido, que este año cumple un centenario en el Ecuador. Sí, muy bien. Sí, Elia Liud nos ha dejado un legado histórico de la aviación en la mente de los ecuatorianos. Yo como representante de la familia Liud queremos hacer una entrega a Radio Cuenca de una medalla en conmemorar por los 100 años del pionero de la aviación y del vuelo que realizó Guayaquil-Cuenca. Por favor, Cleber. Muchas gracias, Fernando. Esa maravilla, miren esa maravilla. Es una preciosidad, es un recuerdo de los 100 años del vuelo de Elia Liud. Muchas gracias, Fernando. Aquí representa, está el piloto, está el avión y está la cordillera de los Andes. Ya, qué lindo, qué lindo y muchas gracias por este presente. Sí se ve, está bien, ¿no? Perfecto, gracias, Fernando. No sé qué más decir. Sí, y también el día de hoy vamos a entregar, en estos días, perdón, vamos a entregar un libro que justamente me entregaron en la ciudad de Fiume, Beneto, el alcalde Christian Bacher. Quiero entregar este libro que es Piloto Aérea Italiana del Pacífico. Eso para el museo. Para el museo Remigio Crespo Toral. Yo pensé que me iba a entregar a mí. Para el museo Remigio Crespo Toral. Está bien, ¿no? Sí, por los 100 años es una historia bastante importante, abarca cerca de 200 hojas y habla sobre la vida, la historia de Elia Liud y los primeros pioneros de la aviación ecuatoriana y la influencia de los pilotos italianos en el Ecuador. Ok, qué maravilla y la verdad es que esto va a ser entregado al señor alcalde, entiendo. Sí, personalmente entiendo que el señor alcalde va a estar el día 4 para recibir el vuelo, este vuelo realmente espectacular y la verdad es que nos emociona plenamente esto, ¿no? Y la portada es algo muy importante, que la portada está el sector donde aterrizó el avión, que es en el sector de Jericó, en la avenida Loja. ¿Ya? Sí. Qué bien, qué bien, Fernando. No sé, si algo más, porque vamos a pasar con un reprise de la entrevista de Juan Rodríguez, que va a contar el vuelo para complementar. No sé, algo más, Fernando. No, eso, agradezco a ustedes, Cleber y César, por esta oportunidad que me dan acá en la ciudad de Cuenca y reitero mis felicitaciones por el bicentenario a la ciudad. Perfecto, gracias, Fernando, gracias. Vamos con la entrevista con Juan Rodríguez, que es el piloto, el que va a reeditar esta proeza de Elia Liud hace 100 años. Claro, buenos días y muchas gracias por la entrevista. Sí, en efecto, hay algo que para todos los cuencanos tenemos, creo, atrás en nuestra mente, es la historia justamente del viaje de Elia Liud, ¿no? Fue algo, una proeza, que si es que hablamos de que voy a tratar de hacer el mismo vuelo o algo similar, yo diría que no lo es, porque si vemos las condiciones con las que viajó o la que se arriesgó Elia Liud en el telégrafo, son completamente diferentes, ¿no? Elia Liud era un italiano, conocía algo de Guayaquil que voló sobre la ciudad de Guayaquil, pero realmente fue algo sorprendente que lo hizo. Volar con una pequeña brújula, con un avión que en esa época los motores no eran tan eficientes. Entonces, siempre me quedó esa historia y por lo tanto, para mí fue algo que desde niño me gustó la idea de construir un avión. Mi padre era muy hábil en cuanto a mecánica y todo eso, y esa fue la razón con la que yo inicié, digamos, la construcción de un avión similar al telégrafo. Bueno, irá poniendo las imágenes, ¿no? Por favor. A ver, Juan, es evidente que nos encantan los temas de historia y evidentemente el señor Liud llega a la ciudad de Guayaquil, contratado por Abel Castillo, del telégrafo, para que transporte, según lo que cuenta uno de los historiadores, transporte el periódico, porque no habían días. Y dijo, y aquí la cuenca se llegaba en ferrocarril hasta Huigra, y la idea le contrata, debe conocer usted, Juan, le contrata a Roberto Crespo Toral, que era uno de los hombres visionarios de Cuenca, le contrata por 5 mil sucres, ¿no? Para que haga este... y llega acá a la ciudad de Cuenca. Entonces, la idea era hasta Huigra en ferrocarril y de allí habían los guanderos, se pensaban en 50 guanderos para que carguen el pequeño avión. Y Liud dijo, no, yo me voy volando. Cuente un poco sobre esta ruta, qué tan complicada es. Entiendo que usted ya ha estudiado bastante la ruta que siguió Elia Liud. Correcto. Como decimos en este momento, por ejemplo, si vemos la ruta que tomó Elia Liud, y usted es un muy buen historiador, muy pocos saben sobre sus detalles de cómo fue esa travesía. Pero él realmente despega y toma la vía desde hacia Naranjal y luego para atravesar sobre el Cajas. Es una vía que a la velocidad de más o menos de ese avión, nosotros utilizamos millas, volaba aproximadamente a 80 millas por hora. Y una de las cuestiones era el clima, ¿no? Sabemos todos los cuencanos estamos familiarizados con el mal clima que puede ser en el Cajas. Y él, algo que tenía como un punto de referencia era el chimborazo, más bien. Entonces, si es verdad que vuela hacia la ciudad de Cuenca, siempre tenía como referencia el chimborazo. Ahora, nosotros estamos acostumbrados un poco ya a los vuelos comerciales. Aquí vemos que los aviones grandes entran con cualquier clima, lloviendo y no importa. Aviones como el Liuto, como el mío, estamos muy propensos a lo que es el mal clima. Nosotros no podemos navegar, por ejemplo, cuando nos metemos entre nubes. Nosotros tenemos que tener una visión, digamos. Y también algo que tenemos que temer mucho son los vientos. Los vientos son muy fuertes, las descendentes de los vientos nos pueden hacer que ni siquiera con todo el poder de la máquina, del motor, digamos, podamos ascender. Entonces, podríamos tener un accidente, ¿no? Entonces, eso fue lo que... y otras cuestiones que tenemos que entender es el motor que utilizaba Elial Yud. De 80 caballos de fuerza, dice. ¿Perdón? 80 caballos de fuerza, ¿cierto es? Tenía 110 caballos. 110, ya. Era un ron construido francés, pero era muy ineficiente dentro de todo. No pesaba mucho para los 100 caballos de fuerza que tenía. Ahí en la imagen que ven de mi avión, por ejemplo, este es un motor Rotax, también de 100 caballos de fuerza. Y que pesa una fracción de lo que pesaba el motor del telégrafo. Y una de las cuestiones que también es interesante, cuando uno está en el avión, el acelerador, digamos, es como un acelerador de un vehículo. El del telégrafo no funcionaba de esa forma, sino más bien cortaba ciertos cilindros. Entonces, era como uno tenía a un octavo de potencia, a media potencia, a tres cuartos de potencia. No era una cuestión que era fácil de acelerar o desacelerar. Y esto era muy importante cuando ya estaba un, o él estaba en los aterrizajes. Entonces, no podía cortar toda la máquina, sino iba como si fuera casi como cambios, digamos, en el motor, ¿no? Entonces, y los puntos de referencia que tenía Liut casi eran inexistentes. No habían carreteras, no habían torres, no había nada. Y las poblaciones, estamos hablando de 100 años, eran extremadamente pequeños. Algo que debe haberle ayudado mucho es que todos utilizaban leña y debe haber habido humo en las ciudades. Entonces, tal vez eso le ayudó a él para poder llegar, digamos, al punto del aeropuerto que se hizo. En Jericó. A ver, Juan, no sé, le voy a mostrar unas fotografías del aterrizaje. Son cuatro fotografías. A ver, ponga la primera. Apenas se ve, es un puntito que se ve el avión. Esto es en el sector de lo que es ahora la Avenida Loja. Allí fue el campo llamado Jericó donde aterrizó el aterrizaje. Ponga la segunda. No sé si está viendo, Juan. Estoy viendo, así es. Ve, ponga la tercera. Y ahí el avión está más cerca. ¿Sí le ve? Es una maravilla. Y la ponga la otra. Ahí está la gente, ya se acerca a ver el avión. ¿Qué le parece, Juan, esas fotos? Sorprendente. Pongámonos a 1920, ¿no? Ver en Cuenca, una ciudad un poco aislada, en cierta forma, que teníamos, sin, como decía, sin carretera, sin nada. Ver llegar, eso debe haber sido como llegar un astronauta. Llega un platillo volador. Así es. Ponga la quinta foto, la foto. Ahí está el avioncito, mire. ¿Sí le ve? ¿Está viendo el avión? Sí, 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 sí. Bueno, y claro, ahora yo le tengo que preguntar. Usted debe tener más referencia. Según los datos que yo tengo, el avión salió de Guayaquil el 4 de noviembre a las 10 y 30 y llegó a Cuenca a las 11 con 40. ¿Estoy exacto o no? Sí, más o menos creo que ese es el tiempo que debe haberlo hecho. Hay que recordar que él intenta el 3, ¿no? Claro, el 3 y le falla, claro, en mal tiempo. El escenario de la independencia de Cuenca, que eso es, y debe haber sido una frustración para la gente, el no ver que llega el avión o tal vez era como, eso es imposible, una cuestión de esas. Hasta nos engañaron, quizás pesaron muchas personas. No, pues claro, el dato da que ha estado no menos de unas, dicen, 10 a 12 mil personas, no llega el avión y al día siguiente que llega el Aliud el 4 de noviembre, hay poca gente prácticamente ya no creyendo de que eso iba a darse, ¿no? Debe haber sido, como digo, y la presión cada vez que digo que debe haber tenido el Aliud, ¿no? Esa noche, dos noches no debe haber dormido, ¿no? Debe haber dicho. Oiga, Juan, usted que conoce y que está viviendo y que va a ser el que va a desarrollar esta proeza, ¿cómo califica para que la gente entienda lo que hizo el Aliud? Ella explicó algo, las características de un avión muy pesado, con las dificultades de meterse prácticamente en un campo desconocido totalmente y con una brújula. ¿Cómo califica una hazaña de esa naturaleza? Es que, yo digo, es una de las hazañas más grandes que existe en la aviación, por lo menos sudamericana, ¿no? El haberse atravesado los Andes, hay que recordar que son muy pocos los pilotos que en esa época, hasta 1920, hay alguien que se atraviesa justamente los Andes de Chile hacia Argentina, pero hay muy pocos casos de pilotos que lograron cruzarse los Andes. Los motores muy ineficientes, no sé, inclusive el tipo de combustible que utilizaron, debe haber sido muy limitado todo lo que eran repuestos y todo en eso. Pero lo más increíble es, uno cree que cuando está en el avión es fácil divisar un aeropuerto, divisar un punto, y no es así. Y eso en condiciones óptimas. Para él debe haber sido dos cosas. Una era la altura. Hay que recordar que también él vivía primero en Italia, luego estuvo en Guayaquil. Y al cruzarse, más o menos cruzamos, nosotros deberíamos cruzar a 4.500 metros el sector de Tres Cruces del Cajas. Entonces, también le debe haber afectado un poco la altura, ¿no? Es una de las cuestiones que también tenemos que tomar en cuenta. Que él se enfrentaba a la altura, se enfrentaba al frío, se enfrentaba a que una falla de motor en las estribaciones de la cordillera, es imposible casi hacer un aterrizaje de emergencia. O sea, creo que arriesgó todo por el todo. Bueno, pero claro, los antecedentes de LLU también son formidables. Fue piloto de la Primera Guerra Mundial, condecorado por el rey Víctor. Es decir, es lo que yo no entiendo cómo así llegó a Guayaquil. ¿Sabe usted algo al respecto? A ver, lo que tengo entendido de la historia de cómo llega el telégrafo es el señor Abel Castillo. Abel Castillo, el señor del telégrafo, claro. Contrata. Es un empresario, un visionario, ¿no? Que es una persona, si no me equivoco, de ambato. Y luego va a Guayaquil. Y él se contacta con el cónsul ecuatoriano en Roma, el señor Valverde, si no me equivoco. Y él es el que contacta justamente para la compra de estos aviones. Hay que entender que de estos aviones, que es un Hanriot HD1, se produjeron más o menos mil a dos mil aviones. No está muy claro, ya que había licencias en Bélgica, Francia y también en Italia. Y creo que estos aviones costaban muy, muy poco. Él viene con dos pilotos, ¿no? Vemos que el segundo piloto casi es desconocido en el Ecuador. Yucardi, ¿no? Y también vienen mecánicos de aviación, los cuales son conocidos en Guayaquil, porque luego ellos se quedan en Guayaquil y hacen otro tipo de obras de ingeniería. Pero Yucardi, el piloto que viene con Elia Liut, hace el vuelo desde Cuenca, Río Bamba. Luego Elia Liut hace el vuelo de Río Bamba a Quito. Y luego ya toma Yucardi, el mando del avión, y vuela a Ibarra, Tulcán, Pasto. En Pasto hace una competencia con un francés que había un premio de quién llegaba primero a Cali. Y el telégrafo es el primero en llegar a Cali, ¿no? Y él recibe justamente el premio. Yucardi se queda en Colombia, forma una familia, inclusive también inicia una empresa de aviación. Entonces, esa es un poco la historia, tal vez desconocida, de lo que tenemos el telégrafo. Oiga, Juan, yo quiero que narre un poco cómo hizo el avión, para que vaya poniendo unas imágenes, por favor, a Eddie. Porque me parece interesante, me llama la atención mucho lo que usted está haciendo, y es evidente que me está hablando de la construcción de un avión que trata de ser similar al que voló Elia Liut en esta hazaña. Claro, este avión es un kit, ¿no? Que básicamente está construido absolutamente todo de madera. La estructura es de madera pegada. Y que más o menos me tomó siete años en construirlo. Como ustedes ven ahí, es una muy buena imagen, porque son, todos mis amigos me decían, ¿cuántos palitos de helado tomé? Porque básicamente son muy finitos, y esos se van pegando. Se llama una estructura geodésica, porque es como una malla de madera que le hace muy, muy resistente. Entonces, mucha de la gente que cuando piensa la madera, piensa como un material frágil que se puede romper y todo. Es un material de pino blanco, estrus, que se lo llama en Estados Unidos, y es muy resistente. Y hay, por supuesto, ciertas partes de aluminio de aviación, que le llaman el aluminio 60-61. Y, por supuesto, yo nunca había construido ni un aéreo modelo, y me puse a construir un avión. Me llegó una caja de madera, las maderas habían que cortarles, habían que doblarles en agua caliente para irles dando forma. Hemos hecho una interesante cobertura de, para mí, el evento más llamativo de esta celebración, de este pobre bicentenario, que nos deja nuevamente una serie de reflexiones que no han cambiado en el tiempo. Cada vez que la ciudad de Cuenca cerebra algo, queda, sobre todo, una imagen negativa y pobre de lo que se ha hecho, de lo que ha pasado, de la actitud que asumen los gobiernos de turno con la ciudad de Cuenca. En todo caso, hay que seguir en la lucha, hay que seguir, en este caso, en esa insistencia. Tiene que consolidarse el poder ciudadano, hay que elegir bien a quienes nos representan, que no sean por vanidad, ni por ego, ni porque simplemente quiere llegar a un cargo. Tiene que ser una elección, ahora que se vienen elecciones a propósito del 7 de febrero, estamos a 100 días aproximadamente, tiene que ser una elección sincera, pensando en la ciudad de Cuenca, en lo que se nos viene, y sobre todo para desarrollar. Gracias a Fernando Liud por su actitud. Aquí está esta medalla de los 100 años del vuelo de Lialiud. Y este día, este próximo día jueves, a ver, este día miércoles, se hará el vuelo. Así es que mucha gente estará, entiendo, de una manera ordenada llegando al aeropuerto Mariscalamar, lugar donde va a llegar Juan Rodríguez, es un piloto cuencano, radicado en Guayaquil, que hace o va a reeditar esta importante hazaña. Vamos con una pausa, que regresamos con comentarios. Desde hace más de 20 años, cuentas con un equipo de trabajadores sigilosos que te dan bienestar. Cuando te relajas viendo el río Machángara, hay una institución que regula el caudal y cuida las fuentes de agua para ti y tu familia. Detrás de cada interruptor que enciendes, hay una empresa que lo hace posible. Conoce a una empresa generadora, no solo de energía. Conoce a L. Caustro. Un equipo de más de 160 personas comprometidas con el desarrollo de la región y el país, trabajan día a día para brindarte la energía que tú necesitas. Todo esto es L. Caustro. 20 años generando energía, futuro, conservación ambiental, conciencia, desarrollo y trabajo. L. Caustro. 20 años generando confianza. L. Caustro. 20 años generando energía, futuro, conservación ambiental, conciencia, desarrollo y trabajo. L. Caustro. 20 años generando energía, futuro, conservación ambiental, conciencia, desarrollo y trabajo. L. Caustro. 20 años generando energía, futuro, conservación ambiental, conciencia, desarrollo y trabajo. L. Caustro. 20 años generando energía, futuro, conservación ambiental, conciencia, desarrollo y trabajo. L. Caustro. 20 años generando energía, futuro, conservación ambiental, conciencia, desarrollo y trabajo. L. Caustro. 20 años generando energía, futuro, conservación ambiental, conciencia, desarrollo y trabajo. Gracias.